... ...y esta es exclusivamente para los dos festejos... ...la otra fue para todo lo que es la feria, recinto ferial... ...y las actuaciones en materia de seguridad que se tiene que tener... ...en los días de feria... ...y hoy nos hemos reunido aquí en el plan de emergencia y seguridad... ...para los dos eventos de la Plaza de Toros... ...algo que, bueno, ha sido, ahora lo comentará el intendente... ...pero algo que realmente nos ha servido, sobre todo para ver el panorama... ...que se nos presenta en esos dos días... ...y darle la seguridad tanto a los aficionados que van a venir... ...a ver los dos espectáculos como a toda la ciudad... ...porque confluyen, confluyen cabalgatas, confluye pregón... ...confluye encendido de luces, confluye fútbol a día de hoy... ...ahora está hablando con el presidente, con Jesús Medina... ...y todavía han solicitado, están esperando a ver si la solicitud... ...el cambio horario del partido de fútbol, pues puede hacer que mejore... ...sobre todo la relación que va a tener la ciudad con los dos eventos. Sí, efectivamente hemos estado aquí haciendo un dispositivo de... ...bueno, hablando lo que era la reunión... ...se ha centrado prácticamente en el plan de seguridad... ...que había para los toros... ...más centrado únicamente en lo que es en este tipo de eventos... ...dado que la que tuvimos la semana pasada... ...en la Junta Local de Seguridad o hace 15 días... ...fue más general, de ámbito general con todos los cuerpos... ...esta mañana también hemos estado aquí todos los cuerpos... ...pero también era más valorar lo que era también la información... ...que nos podía transmitir lo que es la empresa de los toros... ...la empresa también nos ha transmitido que hay una gran afluencia... ...va a haber una gran afluencia de gente... ...y sobre todo de gente que viene desde el exterior... ...a la cual como siempre, pues hay que dotarlo de espacios... ...para su estacionamiento de los vehículos... ...y sobre todo también pensar de que esa gente va a entrar en la ciudad... ...donde va a estar, va a haber muchísimos más eventos... ...tipo fútbol, tipo cabalgata... ...y sobre todo la afluencia de tráfico va a hacer... ...que tengamos que reorganizar el tráfico y a las personas en la vía pública... ...pues Policía Nacional también va a trabajar con su espacio de seguridad pública... ...y sobre todo también Policía Autonómica... ...Policía Autonómica que se encarga también lo del tema de los festejos taurinos... ...y sobre todo hemos estado viendo y valorando lo que es... ...las distintas posibilidades y sobre todo... ...viendo lo que es con el número de afluencia de gente... ...que ya este año ya no hay ningún tipo de restricciones por el COVID... ...pues se tiene que plantear también con una normalidad absoluta... ...entonces hay que, este tipo de reuniones nos viene bien... ...a todas las instituciones para volver a dejar todo engrasado... ...viendo de que el número de afluencia de gente... ...pues ya con lo que nos ha facilitado la empresa va a ser grande... ...y sobre todo de la atracción que ha tenido también de personas... ...de otros municipios y provincias... ...y sobre todo de autobuses de transporte colectivo... ...que van a atraer también a personas que van a ver las toros... ...claro y efectivamente ahora mismo Policía Local... ...tenemos un dispositivo montado sobre lo que es relativo a la feria... ...un servicio que con el número de eventos que tenemos... ...para la tarde del 27 pues empieza tanto por la mañana... ...como desarrollándose por la tarde... ...por la mañana también con la planificación... ...y por la tarde ya más temas de desarrollo técnico... ...por parte de los agentes en la vía pública... ...tenemos el tema de la cabalgata, tenemos el tema de... ...en si la cabalgata no empieza solamente con... ...en ese momento del inicio sino que lleva también... ...un desarrollo anterior y luego posterior... ...porque también hay que... ...tiene también su trabajo... ...y luego también con relación a los toros... ...y sobre todo también el encendido, concierto de música... ...y luego la apertura del recinto ferial.